Te lo juro que lo que yo siento por Ana es verdad. Por favor, ayúdame, ¿sí? Yo necesito hablar con ella. Vamos a demandar no solo a la revista, sino también a ese periodista. Demandar es un riesgo, Horacio. Se me ocurrió una idea muy interesante. Así que dígale al señor alcalde que voy a encargarme de que se le bajen los humos a ese periodista. Joaquín Cortés, ¿es tu exesposo? Tú eres el héroe de todos los arquitectos de este país que no se apellidan Valenzuela. No cuando las personas inocentes se vienen afectadas. ¿En serio, Riana? ¿Esta tipa es amiga tuya? Sí, soy su amiga y no me señales. Es importante que pidas una rectificación cuanto antes. Yo ya se lo exigí al periodista y se negó rotundamente. ¿Fuiste a la revista en persona? Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo a nadie. Magdalena le cuenta a su amiga Adelaida que el periodista Joaquín Cortés es su exesposo y Adelaida se sorprende. Samper le dice a Horacio que es muy importante que le pida una rectificación a las personas que publicaron el artículo. Ana de inmediato exclama que ella ya se lo pidió a Joaquín pero él se negó rotundamente. Su mamá al escuchar que Ana se atrevió a ir personalmente a la revista queda muy sorprendida. Luciano le expresa a Joaquín que él es el héroe de todos los arquitectos del país que no se apellidan Valenzuela. Joaquín muy triste contesta que no cuando las personas que quieren salen afectadas. Vemos que Violeta descubre que Adelaida y su empleada Oriana son amigas y de inmediato le reclama. Dolores le manifiesta a Samper que se le ocurrió una gran idea muy interesante y que le manda a decir al señor alcalde que ella se va a encargar de bajarle los humos a Joaquín. Horacio enojado le expresa a Adelaida que va a demandar a la revista y también al periodista que publicó el artículo. Adelaida le responde que demandarlos es un gran riesgo y Horacio queda muy asustado. Joaquín habla con Violeta y le jura que lo que él siente por Ana es verdadero y le ruega que le ayude para que ella acepte hablar nuevamente con él dejando a Violeta muy pensativa. Mis faranduleros hemos llegado al final de este video si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.